Música Para hacer lo que más quiero porque soy valiente Eso ya lo sé, ya lo sé, me lo sé Que cuando callé yo a mí estaría dispuesto para qué, para levantarme Cuando estas piernas no me funcionan más Entonces salgo pa'l frente y se me acuerde No quiero ser un peso para toda mi gente Batía de repente los problemas de siempre Le di con todas las fuerzas de este servimiento Decidido mi jombrón Decidido mi jombrón Decidido mi jombrón Decidido mi jombrón Y lo voy a hacer por mi mamá Por mi papá Por mi hermana Por mi pana Por mi gana Por la buena Por la mala Por la pena Por macana Por mirada Por la risa Por los llantos Por mentira Por encanto Por encanto Por el día 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 Porque sé que ahora voy Que ahora voy Decidido mi jombrón Decidido mi jombrón Decidido mi jombrón Decidido mi jombrón Si les gustó Si les gustó Si pulganse de mi canal Y llegan a la campanita Cres Danke Lleva Plangen Tront Clň Descral Clň Gracias por ver el video.